¿Qué es la cultura de los locales? Tenemos mucha acción cultural en el verano, muchas obras de teatro, sobre todo y lo que más nos enorgullece es el crecimiento que ha habido en la cultura de los locales, en grupos de teatro que se han animado a presentarse, a arriesgarse, a trabajar y mostrar lo que hacen y que lo han hecho muy bien y que nos han puesto muy orgullosos y con los pelos de punta, aunque no se note de alguna manera. Esto que realmente hace, que es la cultura, que es dos grupos de teatro que han apostado fuertemente a arriesgar, a arriesgar en San Rafael y eso es notorio porque los sanrafalinos a veces somos un poco parco y realmente cuando los chicos se han puesto y han empezado estos proyectos teatrales y los presentaron en el verano y realmente mostraron la calidad y la capacidad que tienen y creo que les fue bien. Una distinción como esta a veces es difícil de entender pero se estudia en las comisiones, se ven, no es que es algo que sale por una votación porque lo presentó alguien, sino porque realmente va a la comisión de cultura, se estudia, se ve quién es, se ven los antecedentes, qué ha estado haciendo y realmente en esto nos ponemos de acuerdo, en este caso, los legisladores y queremos reconocer. La trayectoria de las hermanas Gómez, la trayectoria del grupo teatral, los Bufo, que realmente han hecho una puesta en escena muy importante en este verano y esperemos que nos traigan noticias para las próximas temporadas. Conozco a estos dos elencos de hace muchísimos años y vienen apostando por la cultura de nuestro departamento con la tenacidad desde la independencia y trabajando en forma muy profesional y eso se nota justamente cuando se tiene que generar lo que sucedió en estos años de las temporadas teatrales. Ellas están también representando un sector grandísimo de teatreros de acá de San Rafael, son muchos los elencos independientes que están trabajando, que están arrancando algunos, otros llevan muchos años y bueno, en este caso se distingue a estos grandes artistas que tenemos acá. Desde que empezó el proyecto de temporada de verano no vimos la posibilidad de que hubieran obras que estuvieran en cartel y que no involucraran artistas acá de San Rafael. Así que es importantísimo que eso suceda y estaría bueno que cada vez sean más los proyectos y más los espacios donde puedan disfrutarse esto. Por ejemplo, en forma independiente se estuvo trabajando en el espacio Inca, en la Villa 25 de Mayo, también en el Roma. La Biblioteca Mariano Moreno desde el Centro Argentino también propone y distintos espacios independientes que van transitando, como va a suceder también en el verano con la Casa de la Cultura, seguramente. Así que está bueno que en simultáneo distintos artistas de acá de San Rafael puedan expresarse y mostrar el trabajo que vienen haciendo.